Vamos a mirar qué gimnasio hay ahora mismo en el pueblo por el que estamos pasando. Aquí el Arváez Potro Blanco, la calorina. ¡Colorina! Esta máquina es que yo no sabía ni cómo usarla. Hasta que no tengas la camiseta del Sensei. Cuando el Sensei apetea la pata, se acaba el debate. Decía, ¿dónde te doy la aquí? Y después, así, hay que pinchar. Aquí quisea. Yo no quiero que la gente se pierda esa máquina. Porque el suelo está preparado aquí para... Sí, sí, no, está para pisar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis García, también conocido como Sensei Cubas, con mi amigo Alberto Campillo. Vamos a contar la verdad, tío. Vamos a contar la verdad. Dime, dime. Hoy íbamos de camino a Marbella. ¡Payasos! Porque yo me vi era allí unos días y te he dicho, Alberto, vente conmigo a Marbella. Así ha sido. ¡Sin vergüenzas! Tenemos intención incluso de empezar a hacer entrenamientos personales en Marbella. Todos aquellos que estéis por la zona de Málaga, Marbella, Estepona, Fuenjirola... Veniros con nosotros a entrenar allí. Y queráis entrenamiento, que sepáis que vamos a ofrecer entrenamientos personales en el Real Club de Padres de Marbella. ¡¿Qué coño creéis?! Aquí estamos. ¿Y qué pasa? Que hemos salido muy tarde, porque te lo he dicho en el último momento y no he dado tiempo de prepararte. Nada. Así que yo te hubiera pensado parar en la Meca de Jaén, que muchas veces paro a entrenar en la Meca de Jaén, o en el gimnasio de más músculo de Granada. Ajá. Pero como hemos ido pillados de tiempo, no llegábamos a tiempo de entrenar. Así que... Hemos venido aquí. Hemos dicho, vamos a mirar... Fíjate qué gimnasio nos hemos encontrado. Vamos a mirar qué gimnasio hay ahora mismo en el pueblo por el que estamos pasando a la altura que vamos de Jaén. Y hemos parado en La Carolina. Hemos entrenado y todo aquí. ¿Y tú qué has dicho al principio? Cuando te has dicho, vamos a parar en este pueblo, has dicho... He dicho, aquí no hay ni gimnasio. Gimnasio. En este pueblo. Pues... Hemos encontrado un gran gimnasio, ¿eh? Pues, ya no es que haya gimnasio, es que hay un pedazo de gimnasio que según hemos entrado Alberto y yo... Pasa, por favor. Según hemos entrado Alberto y yo y he dicho, Alberto, tengo que recuperar la sección de gimnasio de España porque este gimnasio de aquí... Merece la pena. Merece la pena y es un gimnasio justo. El motivo por el que yo inicié esta sección es por enseñar gimnasios que tuvieran, yo que sé, algo especial, que tuvieran una chispa especial. Y es que este lo tiene. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Porque lo primero que hemos visto, ¿qué ha sido? Lo que a nosotros nos flipa, ¿no? Hemos visto aquí máquinas que no he trabajado en mi vida. Pues estamos en un gimnasio de un pueblo de Jaén y efectivamente hay un montón de máquinas que ni Alberto ni yo... Maravilloso. ...hayamos visto, ¿no? Que ya no solo eso, sino que no es el típico gimnasio que a lo mejor hace alguien una inversión y pilla todas las máquinas de una misma marca, que eso está guay, ¿no? Pero a nosotros nos mola, ostras, vamos a probar esta máquina de Telju. Tenemos variedad de máquinas. Hay una aquí de boditones. Hay máquinas aquí que son de a lo mejor de los años 70, que eso es que no. Y ahora eres un IE AFB pro. Siente eso como es real, como es real, Luis. ¿Cuánto es el sensei? Apeta las patas. Se acaba el debate. Making their pro debut. Luis García Martínez. ¿Se hace Cuba? Vamos, Luisito. Piso en un lugar desconocido. ¿No me vas a dar cinco más? ¡Qué barra, ya! Vamos. ¡Arriba, bien! ¡Vámonos! ¡Tomas! ¡Hit! ¡Arriba! ¡Mola, puta piedra! ¡Pum! ¡Vamos! ¿También, Luis? La clave está dentro de vosotros. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.